¿Cómo están? Espero que estén bien y que estén pasando genial el día de hoy Nueve video tutorial en el cual les voy a enseñar A como desactivar las notificaciones En KWay En tu celular Lo cual es bastante fácil y bien sencillo Primeramente para desactivar las notificaciones Lo que hay que hacer es solamente presionar un poco Lo que es la aplicación Y nos vamos a ir a este signo de admiración ¿Sale? O simple y sencillamente te metes a lo que es la aplicación En herramientas Buscas aplicaciones Te metes en la aplicación y te vas a esta opción En la que tú estás viendo ahora mismo Si no te aparece, si no sabes en la opción Que yo te estoy indicando ahorita Entonces, como te digo, te vas a herramientas Aplicaciones Apps Y aquí en Apps Buscas la aplicación ¿Sale? En mi caso voy a buscarle KWay Ahí está Y te vas a ir aquí a la opción de notificaciones Aquí en opción de notificaciones seguramente vas a tener esto activado Aquí cuando tengas las opciones De notificaciones activadas Esto te va a consumir datos ¿Sale? Si lo desactivas Todos te van a dejar de consumir datos ¿Sale? Pues aquí te aparecen todas las notificaciones por defecto O sea que significa que todas las notificaciones Cuando tú estés suscrito a alguien Te van a aparecer aquí ¿Sale? Cualquier publicación que haga una persona Te va a aparecer aquí Cualquier comentario Te va a aparecer aquí Cualquier mensaje Te va a aparecer ¿Cómo quieres desactivarlo? Pues simplemente lo desactivas Y ya está ¿Sale? Que quieres volverlo a activar Lo activas Y ya está Lo desactivas Y te dejarán de poner Todos los mensajes Todas las publicaciones Y todo lo que te he comentado Ahí también Vamos a activar Si volverás a poner Todo Yo en mi caso Pues lo tengo desactivado Cualquier duda que tengas Dejame en los comentarios Si ya sabes que si te gustó el video Dale like, comentar, compartir Y suscribirte Y nos vemos en el siguiente video